¡Vamos, Alba! De frente a los fuertes, relajadas, bien, de frente a los fuertes, 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 competidor número 64, de frente a los fuertes, 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 relajadas, de frente a los fuertes, 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 Campeona y Campeona de la Categoria, Bikini Meditamento 63, Campeones Promeses de Cataluña 2013, Medalla de Argent, dorsal 60, Jennifer Moreno, de la Estat 20. Y Campeona de los Promeses de Cataluña, Bikini Meditamento 63. Y el sombre 63, Vanessa Hernández, de la Estat 20. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.